¿Cuánto fue? Más o menos lo de siempre. Te pregunté cuánto. La cifra exacta no la sé, pero si quieres subimos a la oficina... No. No va a hacer falta que nos movamos de aquí. ¿A quién más le estás haciendo un favor? No sé de qué me hablas, Diego. Te estoy hablando de otros socios. De nuevos clientes. Te estoy hablando de ser un hijo de puta. Una rata muerta que mordió la mano que le daba de comer. No sé de qué socios me hablas, Diego. Me estás escuchando que... ¡Te estás equivocando! No sé de qué cojones me estás hablando. ¡Te estás equivocando! No sé de lo que se equivocó. Fue usted tu madre. El alijo ya está en marcha. ¿Para cuándo? Tres semanas y lo que tarden llegar a Portugal. Puto sudacas. Si la trajeran los chinos, estaría aquí la mina. Si la trajeran los chinos no sería igual de buena. Hoy no para de recibir malas noticias. Bien. Ahora sin Montero. Habría que encontrar otro sitio donde blanquear el dinero. Un sitio de fiar. ¿Y qué pasa con Martín Peso? ¿Con Martín Peso? ¿Ese no se había suicidado? Martín Peso, hijo. Espera que en Montero estaba trabajando a escondidas. Perdonad, pero no lo entiendo. El que nos está tocando los cojones. Quiere vengar la muerte de su padre. Recuperar el negocio que la lleva a la ruina. Y todo eso... Me perjudica. ¿Vale? 地omis. ¡Sombre! Tres. 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 ¿Quién? Arturo, soy yo. ¿Me haces un café? Traigo la leche. Acaba de hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser el violón? Genial. Ahora Robert tiene que matar a Martín Peso. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a por azúcar.